Música Amigas, amigos Me da mucho gusto Estar de nuevo En una plaza pública Como ustedes, aquí En la Ciudad de México Estamos Aquí para Agradecer A todas, a todos ustedes Y a Millones de mexicanos Su apoyo Su respaldo Porque sí se pudo Música 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 que eran dos momentos, dos tiempos, dos etapas. Primero triunfar y luego transformar. Triunfamos y ahora vamos a la transformación de México. A llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. No está de más recordar, porque debemos de tener siempre como referente histórico lo que han hecho nuestros antepasados. Nosotros debemos de recordar que han habido tres transformaciones. La independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. No fue discurso de campaña. Es el programa que se va a llevar a cabo. Vamos a terminar con el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Es una transformación la que ya comenzó, ordenada, pacífica, pero profunda. Una transformación, como lo he dicho en otras ocasiones, radical. Porque la palabra radical viene de raíz. Y nosotros vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Con hechos, no sólo con palabras. Y ya inició la transformación. Porque gracias a ustedes y a millones de mexicanos, no sólo se ganó la presidencia de la República, sino también somos mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y ya los legisladores están llevando a cabo reformas muy importantes de acuerdo al programa de transformación. Bueno, ya se aprobó una ley para que ningún funcionario gane más que lo que recibe el presidente de la República. Y ya se decidió que el próximo presidente de la República va a ganar el 40% de lo que gana actualmente el presidente Peña. Y de ahí para abajo, ¿por qué vamos a bajar los sueldos de los de arriba? Porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Es una fórmula de matemática con justicia. Lo que se ahorre con la reducción de sueldos de arriba, se va a destinar para apoyar a los trabajadores de base, sindicalizados. Todos los que ganen menos de 20 mil pesos mensuales, maestros, enfermeras, policías, soldados, trabajadores al servicio del Estado, van a recibir mejor salario. Aunque sea poco, pero va a haber aumento. Quisiera darles mucho más, pero también quiero decirles que no vamos a actuar de manera irresponsable. No podemos gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública. Porque hice el compromiso y lo voy a cumplir, que no van a aumentar los impuestos. Ni van a haber impuestos nuevos. Ni vamos a endeudar al país. No van a haber gasolinazos. Vamos a financiar el desarrollo combatiendo la corrupción y con un plan de austeridad republicana. Vamos a terminar con todos los privilegios de la burocracia dorada. No vamos a vender o a rentar toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. No voy a vivir en Los Pinos. Desde el día primero de diciembre, se van a abrir las puertas de Los Pinos al pueblo. Se va a convertir en un espacio para las artes y la cultura de nuestro pueblo. Vamos a acabar con la corrupción. En serio. Y con la impunidad. Se va a llevar a cabo una reforma a la Constitución para cancelar los fueros a los altos funcionarios públicos. Empezando por el presidente, en esa reforma se va a establecer que va a ser juzgado el presidente en funciones por corrupción. Se acaba la impunidad. En realidad, arriba y abajo, se va a limpiar por completo al gobierno de corrupción. Vamos también a ahorrar mucho porque se van a compactar oficinas. Ahora en cada secretaría hay una oficina de prensa. En cada secretaría hay una oficina para las compras. En cada secretaría hay una oficina para la publicidad. Todo eso se va a compactar. No se van a despedir a trabajadores de base, a sindicalizados. Todos los trabajadores de base tienen garantizado su empleo. Pero arriba sí vamos a hacer ajustes. No es solo una oficina para atender un asunto. No tres, cuatro, cinco, seis oficinas. No vamos a estar creando aparatos burocráticos como lo han hecho en los últimos tiempos. Para que todo el presupuesto se quede en el mismo gobierno. El gobierno está ensimismado. Todo el presupuesto se consume para mantener al gobierno y no le llega nada al pueblo. No va a ser así. Ahora sí le va a llegar el presupuesto a la gente, a los ciudadanos. Imagínense ustedes, hay una oficina que se llama ProMéxico, que tiene 47 representaciones, 47 oficinas en 47 ciudades del mundo. Ustedes han visto aquí en la Ciudad de México, en el país, que exista una oficina pro-Alemania, pro-Francia, pro-Italia. Nada. Crearon estas oficinas, ahí tienen a sus recomendados puro influyentismo. Ya no vamos a seguir gastando en eso. Van a ser las embajadas de México en el extranjero y los consulados, los que van a encargarse de las relaciones políticas, económicas, comerciales, culturales, turísticas de nuestro país. Ya no van a haber oficinas en el extranjero. Esto no les gusta a los, lo voy a decir, a los fifís, pero les guste o no les guste, lo quieran o no lo quieran, va. La transformación de México. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso nos va a alcanzar el presupuesto y vamos a cumplir todos los compromisos, porque vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo, combatiendo la corrupción y con el plan de austeridad republicana. Aquí les doy a conocer lo que va a llevar a cabo el gobierno de la República en la Ciudad de México. He platicado con Claudia para que nos pongamos de acuerdo y actuemos de manera coordinada y se sumen esfuerzos y se sumen recursos para que rinda más el presupuesto. Ya llegamos al acuerdo de que todos los programas sociales que manejaba el gobierno de la Ciudad de México ahora van a ser financiados con presupuesto federal. Y lo que deje de invertir en programas sociales el gobierno de la Ciudad, como aquí lo expresó, se va a utilizar para darle mantenimiento a la ciudad, para que se mejoren las calles, que no se llenen de baches, las calles, que se mejoren las unidades habitacionales, que no falte el agua, que se mejore el transporte público y todo lo que ya dio a conocer aquí la próxima jefa de gobierno, una mujer con convicciones, una mujer inteligente, una mujer honesta, Claudia Sheinbaum. Vamos nosotros a apoyar al gobierno de la ciudad. Por ejemplo, se le va a dar trabajo el año próximo a 110 mil jóvenes de la Ciudad de México. Para ser exactos, 110 mil 924 jóvenes van a ser contratados como aprendices. Estos 110 mil jóvenes van a estar capacitándose para el trabajo en talleres, en empresas, en comercios. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales mientras se van capacitando. No va a quedar un joven, un solo joven en la Ciudad de México sin trabajo. Todos van a tener empleo. Ya se va a iniciar la semana próxima un censo casa por casa en toda la ciudad para ir apuntando, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. ¿Se acuerdan? Creo que en esta plaza fue que lo dije por primera vez. ¿Se acuerdan que lo resumí en una frase de carios sí, si carios no? Eso es lo que explica este programa. Se van a invertir para este programa en apoyo a los jóvenes 4.792 millones de pesos. Casi 5.000 millones de pesos el año próximo para los jóvenes. También se van a entregar 6.421 becas para estudiantes pobres de universidades públicas del Politécnico y de otras escuelas de nivel superior. 6.491 jóvenes van a recibir mensualmente una beca de 2.400 pesos. Vamos a invertir en esto 185 millones el año próximo. se van a crear universidades públicas en la ciudad. Ya existe la de Cuauhtémoc ya existe Escapotzalco ya existe Xochimilco ya existe Tlalpan Tláhuatl pero ahora también van a haber universidades en Milpalta en Iztacalco Iztapalapa Gustavo Amadero y Álvaro Obregón. La rectora de este programa de universidades es la maestra Raquel Sosa es un plan de 100 universidades en el país su sistema de universidades públicas Benito Juárez vamos también a seguir apoyando con las ayudas que reciben las familias de Prospera ¿se acuerdan que para meterle miedo a la gente decían que si ganábamos íbamos a quitar el Prospera ¿se acuerdan? Pues no se va a quitar el Prospera ningún programa de apoyo a la gente al contrario van a haber más programas de apoyo a la gente se va a apoyar a 106 mil familias pobres de la ciudad que van a tener también becas para sus hijos de primaria y de secundaria va a cambiar nada más la forma de entregar los apoyos esto sí que quede claro ya no se van a entregar estos apoyos de los programas sociales a través de intermediarios se van a entregar todos estos apoyos de manera directa personalizada nada nada de que yo soy del movimiento Emiliano Zapata o del movimiento Francisco y Madero o de la antorcha mundial y nos van a entregar a nosotros los dirigentes el dinero y nosotros vamos a entregar el dinero a la gente no lo que diga mi dedito ya no va a haber tutela va a ser directo con tarjeta personalizada porque cuando es con intermediarios llega mucho el apoyo y a veces no llega nada por eso todo va a ser con tarjetas aquí además no tenemos tanto problema porque hay muchas instituciones bancarias hay muchas sucursales cajeros para que con la tarjeta la gente los jóvenes que reciban las becas saquen sus recursos estamos buscando un sistema especial para las comunidades muy apartadas porque allá si no hay lo que se llama inclusión financiera no hay sucursales allá si estamos ya trabajando porque vamos a convertir el único banco que dejaron los neoliberales un banco que se llama el único banco que dejar ese banco lo vamos a fortalecer se va a llamar banco del bienestar y con ese banco vamos a dispersar recursos en los pueblos más apartados de México pero aquí en la ciudad hay mucha forma de dispersar los recursos también la federación se va a hacer cargo por completo del programa de adultos mayores en la ciudad de México se van a entregar mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales va a aumentar y va a ser para todos y ya no va a haber lista de espera solo con este programa se van a beneficiar en la ciudad de México a ochocientos treinta y un mil cuatrocientos tres adultos mayores más de ochocientos mil adultos mayores ancianos respetables y va a implicar una inversión que no gasto de doce mil setecientos diecisiete millones de pesos también en la ciudad de México se van a convertir en derechos todo lo relacionado con la atención médica las medicinas en las demarcaciones más pobres van a entregarse de manera gratuita en los centros de salud en la ciudad de México atención médica y medicamentos gratuitos también se va a distribuir una canasta de alimentos básicos 26 alimentos a precios muy bajos para que nadie padezca por desnutrición o por hambre van a entregarse pequeños créditos baratos a pequeñas a medianas empresas a talleres vamos de esta manera a invertir en la ciudad de México el año próximo 21 mil millones de pesos en los programas sociales se va a dar continuidad a todas las obras iniciadas en la ciudad vamos a apoyar al gobierno de la ciudad para que se termine la nueva línea del metro el tren Toluca Ciudad de México y estamos llamando a todos a participar en la consulta para decidir sobre lo del aeropuerto de la ciudad de México por favor infórmense entérense busquen toda la información sobre este asunto y ayúdennos a difundir esa información para que la gente tenga todos los elementos y decida lo que le convenga lo que libremente piense vamos nosotros a respetar la voluntad de los ciudadanos en este tema no vamos a tomar nosotros partido necesitamos actuar con imparcialidad para que sean los ciudadanos este es un ejercicio democrático nada de que este asunto lo tienen que resolver los políticos los técnicos no este es asunto de todo el pueblo vamos a la democracia participativa no quedarnos nada más en la democracia representativa en la democracia participativa siempre se le debe de consultar a los ciudadanos y eso es lo que se está llevando a cabo vamos a seguirnos encontrando yo voy a estar con ustedes en las distintas demarcaciones voy a estar cada seis meses informando así como estamos ahora cada seis meses vamos a estar evaluando dándole seguimiento a los programas viendo cómo avanzamos porque no es nada más un asunto nuestro no es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres no no va a haber divorcio es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo termino termino diciendo que a 50 años de la represión a jóvenes en el 68 en tres días más se cumplen 50 años aquí en esa plaza histórica en esa plaza de las tres culturas hacemos el compromiso de no utilizar nunca jamás al ejército para reprimir al pueblo de México tenemos un grave problema de inseguridad y de violencia en el país y vamos a buscar la manera de enfrentarlo sin el uso de la fuerza vamos a atender las causas que han originado la violencia en México yo estoy seguro que si hay trabajo si hay bienestar si se atiende a los jóvenes vamos a lograr la paz y la tranquilidad en nuestro país además voy a ser en mi carácter de comandante de las supremo de las fuerzas armadas voy a hacer también un planteamiento al ejército y a la marina tenemos que tomar en cuenta que el ejército es pueblo uniformado no ver a los soldados a los marinos como enemigos ya ustedes saben que yo recorro todo el país y sé de dónde son originarios los soldados de las comunidades de los pueblos hijos de campesinos de obreros de comerciantes vamos por eso hacer un llamado a los soldados a los marinos para darle un giro a la labor del ejército que ya no se ocupe de las tareas que hasta ahora tiene encomendadas que la defensa nacional la podemos hacer si se necesita todos como ha sido siempre en la historia de México si nos invaden si nos agreden de otros países todos a defender la patria no sólo los soldados y que ahora los marinos y los soldados tienen tienen que ayudarnos sin el uso de la fuerza como un ejército de paz nos tienen que ayudar para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública vamos a crear una guardia civil a nivel nacional con el apoyo del ejército de la marina y de la policía federal vamos a unir estas corporaciones en una guardia civil en una guardia nacional donde se va a limitar el uso de la fuerza y se van a respetar los derechos humanos y de esta manera vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México es una reforma al ejército que voy a proponer en su momento porque no tenemos muchas opciones dicen algunos que regresen los militares a los cuarteles pero que pasa si actuáramos así dejaríamos a la gente en estado de indefensión porque se creó la policía federal con ese propósito y no funcionó se echó a perder ni siquiera tiene los elementos suficientes no tienen ni siquiera instalaciones mandan a comisiones a misiones a la policía federal a los estados y tienen que acampar en la calle porque no hay cuarteles tienen que hospedarse en hoteles no podemos así enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia y desgraciadamente también las policías ministeriales con honrosas excepciones están echadas a perder y las policías estatales y las policías municipales por eso no es de decir los soldados y los marinos a los cuarteles y como enfrentamos a la delincuencia y como detenemos la violencia como frenamos los homicidios que ya no haya más asesinatos que no haya secuestros que no haya robos necesitamos por eso organizarnos bien y vamos a utilizar a los soldados a los marinos nada más que con una concepción distinta y como yo voy a estar a la cabeza de este plan voy a cuidar que no se violen derechos humanos así como lo dijo Claudia como lo dijo Claudia voy a estar desde las 6 de la mañana atendiendo este asunto en el Palacio Nacional porque le preocupa mucho a la gente el problema de la inseguridad y de la violencia y vamos a conseguir la paz en México con justicia respetando los derechos humanos termino diciéndoles que tomé la decisión de que ya no funcione el Estado mayor presidencial lo quiero decir aquí repetirlo en la Plaza de las Tres Culturas tomé esa decisión porque no necesitamos 8 mil elementos para cuidar la seguridad del Presidente de la República voy a tener 20 ayudantes y me va a cuidar el pueblo de México 20 ayudantes 10 mujeres y 10 hombres y los 8 mil elementos del Estado mayor presidencial se van a incorporar a la Secretaría de la Defensa lo mismo ya no va a haber espionaje desaparece el CISEN y los 3 mil 700 trabajadores que se ocupan de estas tareas van a ser incorporados a otras áreas del gobierno pero nadie va a ser espiado nadie va a ser escuchado cuando esté hablando por teléfono se acaba ya el espionaje ya no podemos dejar nada del pasado miren el Estado mayor se creó desde hace muchos años y cumplió una función soy respetuoso de las instituciones militares ya lo dije respeto al ejército considero que los soldados son pueblos pueblo uniformado pero en las investigaciones que se han hecho sobre la represión del 68 aparece de que se utilizó al Estado mayor presidencial por eso aquí en la plaza de las tres culturas anuncio que ya no va a haber Estado mayor presidencial yo mucho gusto estar aquí con ustedes vamos adelante vamos a seguir haciendo historia que vivan los jóvenes del 68 que viva la ciudad de México viva México viva México viva México que viva Andrés Manuel López Obrador chau